Un joven que se fugó de la cárcel de menores de San Francisco de Macorís, hirió de bala a una mujer y emprendió la huida. Tenemos a Iliana Rosario con nosotros para darnos esta y otras noticias de Santiago. Adelante, Iliana. Muchísimas gracias y muy buenas noches en este viernes. Este joven que actualmente se encuentra prófugo de la justicia, hirió de bala en una pierna a una mujer en un hecho ocurrido en el sector Villaduarte, en San Francisco de Macorís. Se trata de Hiralda del Rosario, quien fue impactada de un disparo en la pierna. El informe preliminar de la policía indica que la lesión se le propinó por el joven Winton Ramón Cruz Núñez, quien supuestamente se había escapado de la cárcel de menores en la ciudad de La Vega. La lesionada se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul, mientras que el cuerpo del orden se encuentra tras la pista de este joven. En la otra información, tres meses de prisión preventiva le fueron impuestos a dos agentes policiales acusados de ultimar en moca a un joven luego de que éste supuestamente no se detuviera tras haber impactado con su camión tres motocicletas en un hecho que es calificado como un abuso policial por parte de los familiares de este joven. Nuestra compañera Deyanira López trabajó el tema y nos cuenta más. ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! En medio de un contingente policial y de clamores de justicia, fueron sacados de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Moca, el cabo Héctor Rosario Pichardo y el sargento José Natera, tras haberle impuesto una medida de coerción de tres meses que deberán cumplir en la cárcel de Manu Guayabo. Estábamos impuestos a que fuera en la cárcel de Manu Guayabo, sin embargo el juez entendió razonable y oportuno que fuera en la cárcel de Manu Guayabo por la labor policial que ellos mismos desempeñan, que necesariamente tiene que estar acompañada de algún nivel de seguridad. Fue algo ilógico señores, dejaron a toda una comunidad devastada, no dejaron a nosotros destruidos. La decisión fue dictada por el juez suplente Anderson Mella Cuevas para profundizar las investigaciones en torno a la muerte de José Vladimir Alejo, de manos de los agentes, quienes según las versiones, ultimaron al hombre luego de una persecución presuntamente por haber chocado tres motocicletas. El propio juez planteó que la vida de ellos nunca estuvo en peligro, o sea, la vida de ellos nunca estuvo en peligro, que fue un elemento determinante, y que han realizado un uso excesivo de la fuerza. Y ese uso excesivo consistió precisamente en dispararle al camión y disparar a la altura de quitarle la vida, a la altura de darle en la cabeza el disparo. Además de eso, una diligencia procesal de los caquillos y demás, todos esos elementos fueron fundamentales para demostrar que la vida de ellos nunca estuvo en peligro y que hicieron un uso incorrecto de las técnicas policiales. Cuando salió, chocó unos motores, dados reversa, me dijeron, algo así. Luego salió rápido, porque supuestamente las personas de los motores le cayeron atrás, chocó un carro, y la policía supuestamente le vocearon que era ladrón. Le cayeron atrás y armaron una persecución. Pero también se dice que él se paró. Cuando se paró, ellos no lo dejaron de hablar. Ellos no lo permitieron que él se defendiera, que dijera nada, porque él levantó sus manos y dijo, no me maten. Y ellos inmediatamente se dieron a matarlo. Por lo menos la justicia va en buen camino. Creo yo que va en buen camino. Vamos a ver en el transcurso del tiempo qué se decide. Los parientes de la víctima se manifestaron esperanzados, asegurando que este es el primer paso para lograr que se haga justicia y los responsables paguen por la muerte de su familiar. Desde Moca, de Yanira López, NCDN. Con esta información, en la noche de hoy, yo retorno con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Feliz fin de semana. Muchísimas gracias, Ileana. Feliz fin de semana también para ti y para todo el equipo de Santiago, para toda la gente que nos ve siempre en Santiago. Un fuerte abrazo.